Una noche de luna llena, la luz no es la luz de la luna, es la luz solar. Así como la luz solar del alma se refleja a través de tu personalidad, la luminosidad que hay en ti, la claridad, el amor, la compasión, la solidaridad, la responsabilidad, todas ellas son proyecciones del alma que se refleja a través de tu personalidad. Esta persona o personalidad compuesta de tu campo de energía, de tus emociones y de tus pensamientos está revelando y reflejando la luz del alma que tú eres. Entonces, durante la luna llena de Tauro, celebramos el Festival de la Luz, es la fiesta de la iluminación. Estamos dando a luz, nos estamos pariendo desde la naturaleza humana que hay en nosotros. Estamos naciendo una auténtica humanidad y cuando nosotros comprendemos que todo este proceso se relaciona con la luz y que la luz está dirigiendo todo el proceso de la evolución de la vida desde la fotosíntesis que se da gracias a la fusión nuclear en el sol hasta cada una de las reacciones químicas en el organismo que se da gracias al intercambio de fotones por electrones que se activan hasta el intercambio de información y de energía a nivel celular todos esos son procesos guiados por la luz pero hay una luz más sutil es la luz de la verdad de la verdad no aquella que se dice, sino aquella que se es de la verdad que somos y la invitación durante este mes mes de la Virgen mes de la Tierra mes de las flores mes de la Madre es a que nosotros podamos nacer a nuestra verdad para que seamos de verdad lo que somos para que colectivamente seamos una humanidad para que toda la belleza de la diversidad revele el plan de la unidad de la humanidad que en nosotros vive para que por fin podamos nacer desde el mundo del instinto desde el mundo de la sensibilidad desde el mundo de la reactividad y todas esas propiedades de la conciencia reactividad, sensibilidad y vida instintiva se revelen en nuestra humanidad para que podamos nacer a la luz interior para que podamos llevar la conciencia reflexiva que revela la luz de la verdad que somos dentro de nosotros y así podamos dar a luz esta humanidad que vive a través de la hermandad para que así podamos dar a luz una nueva cultura de relaciones humanas sustentadas en el amor incondicional en la compasión en la responsabilidad en la solidaridad en la justicia sustentada en todas esas propiedades del alma que en nosotros nos conduce a la expansión de la conciencia y a una libertad cada vez mayor estamos en el mes de las flores que bueno es que desde esta crisis planetaria pudiéramos renacer pudiéramos florecer pudiéramos despertar la semilla de humanidad que hay en nosotros y comprender que la humanidad misma es como un órgano de la tierra que la humanidad misma toda es parte del proceso de la creación que la humanidad es co-creadora que vinimos aquí a completar la creación a perfeccionar la creación a recrear todo este proceso de creación que vinimos aquí a ser el cauce de ascenso de todos los reinos de la conciencia reinos de la naturaleza que a través del reino humano pueden ascender a la quinta esencia al reino del alma cuando vivimos desde el alma cuando le ponemos el alma a la vida cuando ponemos lo mejor de lo que somos en las acciones de nuestra vida cotidiana cuando tenemos una genuina devoción por la vida cuando construimos un cauce y a través de ese cauce navegamos en el agua la causa del agua abundante de la vida que es el amor entonces estamos revelando aquello que somos la verdad del alma humana somos de verdad cuando servimos somos de verdad cuando amamos incondicionalmente somos de verdad cuando a través de la compasión nos podemos liberar todos colectivamente somos de verdad cuando más allá de todo prejuicio y toda separación comprendemos que nuestra diversidad embellece el cauce que nos conduce hacia la unidad somos de verdad cuando comprendemos que la verdad no es solamente lo que se dice o lo que se siente sino que es especialmente aquello que se es que bueno es que nuestro camino nos conduzca a la verdad y que esa verdad verdadera en nosotros sea la vida que bueno es que entre todos podamos comprender ahora el carácter sagrado de la vida y le demos a la vida misma esa nota espiritual de servir todas las formas de vida que constituyen esta gran corriente de la creación estamos todos muy cordialmente invitados a que desde estos días convocados desde un mundo mejor todas las organizaciones y fundaciones que en el mundo trabajan por el bien común todas aquellas que ponen en movimiento la corriente de la buena voluntad nos podamos integrar para que entre todos celebremos la fiesta de la luz el festival del renacimiento el festival que desde la antigüedad se celebra en el oriente como el festival de la luna llena de tauro o el festival de besac seamos todos muy cordialmente bienvenidos para que uniendo nuestro corazón uniendo nuestras conciencias nos unamos en esa corriente subjetiva que nos conduce a una nueva cultura de relaciones humanas y de relaciones con la naturaleza a una nueva humanidad y de relaciones humanas y de relaciones humanas